Yo hacía hincapié en el reconocimiento al personal porque la problemática es muy ardua y bueno, realmente hay que poner mucho de sí para el tratamiento de estos temas. Entonces, bueno, eso es para resaltar para el personal policial. Así que bueno, lo que quisimos era mostrar nuestros sentimientos. ¿Qué nos pasó en el transcurso de estos cinco años? Arrancó la comisaría, yo soy la titular desde que se creó y bueno, fueron cinco duros años que tuvimos que ir aprendiendo cosas y a la vez brindar un servicio, relacionarnos con el resto de las instituciones y todo lleva un trabajo, digamos. Y por suerte pudimos hoy por hoy tener una buena conexión con el resto de las instituciones. Estamos trabajando muy en red con el resto de las instituciones de Olavarría y bueno, estamos tratando de mejorar aún más, pero bueno, ya dentro de todos consideramos que estamos trabajando bastante bien. Siempre hay algo más por hacer. Hoy estamos contando con mayor cantidad de denuncias. Bueno, esto tiene que ver con este trabajo en red del que hablábamos. La comisaría sola no puede en realidad dar respuesta. Así que estamos trabajando con el resto de las instituciones. Estamos conformando una mesa local de violencia donde intervenimos todos los actores de Olavarría. y las denuncias se han acrecentado, pero bueno, tenemos una buena respuesta. Estamos trabajando bien en cuanto a las respuestas a las víctimas. Este caso de que se denuncie más tiene que ver con la contención que se le brinda, tal vez con la creación misma también de las comisarías de la mujer para tratar de facilitar y de que la víctima se sienta más acompañada en esta denuncia. Sí, seguramente. Por eso es la diferencia que siempre resaltamos de nuestra comisaría, que contamos con nuestro equipo interdisciplinario, que es sumamente importante, porque la víctima tiene un lugar para poder asesorarse, para hacer contenida, que antes no lo tenía. Lo que es a nivel policial es sumamente importante. De hecho se le está dando mucha importancia, se están creando muchas comisarías y eso está bueno porque es un lugar específico para la violencia familiar y el abuso y son delitos, como antes decía, muy fuertes para la integridad y para los sentimientos. Entonces es necesario que tenga un abordaje como el que le damos nosotros desde la comisaría. Por último, ¿tienen contabilizado la cantidad de casos, la cantidad de denuncias por mes? Estamos en un número bastante elevado, diría yo, de denuncias. Exactamente, no te podría decir, pero digamos, contabilizamos alrededor de unas 100 denuncias. Lo que pasa es que por ahí contabilizar exactamente las denuncias no sería todo, porque también hay personas que concurren a asesorarse, personas que concurren por otro tipo de cuestiones que por ahí no se terminan cristalizando en una denuncia. La atención de las víctimas es amplia y puede por ahí haber casos que no es un registro concreto porque hay mucha demanda de información también.